Esta lucha ya se viene en octubre y vamos a hablar de la colonización que ha sufrido nuestros pueblos. Todos los pueblos de Sudamérica han sufrido la opresión, han sufrido bastante esclavitud por años y así también los animales. Es por eso que esto se llama condenados. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!